Aquí llegamos nuevamente a Perú Un conjunto con Perú auténtico de Yungay Ninguna mira, la voz angelical, la voz de Saturno Digo lo que digas Brillando como las estrellas Para ti Yungay Hermosura Para Canchita Producciones Garantía total Papito, viejito lindo te quiero Papito, papito lindo te amo Tú eres mi padre, el más querido, el más amado Papito, eres todo para mí Tú eres mi padre, el más querido, el más amado Papito, eres todo para mí Con cariño para todos los padres luchadores Ejemplos de familia, padres trabajadores Y con mucho amor, para ti papá Pedro Cancha González Ejemplo de fortaleza Arriba la chelas, la chelas, arriba Papito, papito lindo te amo Papito, papito lindo te amo Tú eres mi padre, el más querido, 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 el Esa puñerita Chancale, chancale más, chancale más Y andojal, y andojuele Belisa y Margarita Jiménez Bernita Pérez Lúcete, lúcete Recesolín, Jumé Jiménez Ángel Juvenal Arriba muchachos Patito, patito lindo, cheque Patito, viejito lindo, te amo Tú eres mi padre, el más querido, el más amado Patito, eres todo para mí Tú eres mi vida, tú eres mi todo, tú eres de que los Patito, eres todo para mí Un saludo para ti Patito lindo, Raúl Saturno Y para todos los papitos, chequeo junto Súpera un pérdico, yugay Arriba, es el palo a Rubén Jiménez, Ángel Juvenal Eres mi guía, eres mi ejemplo, eres mi vida, papito Eres todo para mí Eres mi guía, eres mi ejemplo, eres mi vida, papito Eres todo para mí Y nos vamos por todo el callejón de Guaylas Guaraz la Generosa Arriba, carguas borrachera Y un callejón de Guaylas Y caras dulzura Arriba, carguas borrachera Animos familias Jiménez Familias de Bill Familias de Seto No Familias de Luso Familias de Perla Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Gracias por ver el video.